en su realista y para que vea como es el empleo yo no me he metido a jugar es así por ejemplo los rayos de los ojos han hecho una colaboración con de boys y pues tenemos ese empleo hay gente muy molesta porque dice porque esto no guarda parece fornita y es verdad no sacar utilizado nunca por que hagan una colaboración y qué esto por ejemplo que tú puedas utilizar un láser para volar puedes utilizar no sé qué entonces que esta colaboración hubiera sido con fornita y se escucha de golpes es que están haciendo obras y al lado y en molesto pero en lo que vivir si vives un apartamento no es decir lo que hacen ahora no pero eso esto no es guardo esto parecía fornita que es verdad yo esto lo veo innecesario vale que quieras sacar una skin con los personajes de boys y tal pero que los metas en un battle royal en el que todo todo lo que quieres hacer sea realista sinceramente cambia el metal juego y tú imagínate que hay un tío campeano y al final de la partida tú dice el rayo la serie y qué haces te joder a ver que no me quiso de que imitan cosas nuevas no las innovaciones no las mecánicas pero así que eso así que yo lo he dejado ahí así que nada pues chicos paaaaaaa y 11 2